Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star Vamos a hacer ayuda a la santa para conseguir el toque en campana que es lo que nos interesa Bueno, para ello contamos con 89 disparos, con 50 en todo perfecto se podría hacer Vamos a poner un poquito de musiquita para alegrarnos el alma mientras hacemos esto y se haga un poquito más ameno que casi la siento, abre tus ojos, respira mi fragancia de legancia, sesenta y tantos minutos de estancia Arranca, niñas, pancillas, niñas, dueño de la escena Agárate, provócame, que el sato vete a la niña que tengo el vino y la viña, los dos hacemos la viña aún me es la riña, tú, yo, no, no los músculos acá solo como yo, yo, yo paso del resto y por supuesto no, no, apesto a animal muerto no, no, camino recto es enfoque directo de mi futuro perfecto pero tu enfoque directo de tu futuro perfecto es mi misilio en tu recto, yo con mi gente conecto cuando se habla de estructura soy el gran arquitecto por eso si jugamos, la jugada maestra llevamos uno cada 20, la técnica que utilizamos y así vamos, apesto porque vuelo a nuevo si puedo me muevo ya conoces el juego si jugamos, la jugada maestra llevamos uno cada 20, la técnica que utilizamos y así vamos, apesto porque vuelo a nuevo si puedo me muevo ya conoces el juego Es escoger rimas blancas y ritmos negros y crear el gris Es doloroso como abrir una herida y luego hacer peace El río del río es mí Y el río puedo ser seco y dulce como el anís Tener trucos guardados en la luna como tamarí Puedo ser todo lo contrario al pachí Si cada veinte rimas me comoren sí Ya ves que así nunca me ha ido mal Sigo aquí cantando, cañadando, representando a mi peña Leña sureña, esa contraseña del siempre fuerte que enseña Y desenreda la greña, el patente en sí desempeña y se empeña En labrar la peña, pato el que se despeña Y enojar por el parque, esa es mi seña Fue la voz que grita en la jungla y te preña Fue la voz que hace arder tu cerebro El ingenioso ingeniero haciendo el gamberro perro Si jugamos, la jugada maestra llevamos Uno cada veinte, la técnica que utilizamos Ya llevamos, apuesto porque vuelo a nuevo Si puedo me muevo, ya conoces el juego Si jugamos, la jugada maestra llevamos Uno cada veinte, la técnica que utilizamos Ya llevamos, apuesto porque vuelo a nuevo Si puedo me muevo, ya conoces el juego Uno cada veinte, perros Rivas blancas a cargo del ingeniero Ritmos negros a cargo de frante Oscar, la lija, por los platos Nueve nueve, siempre fuerte ¿Qué? ¿Qué? Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door I'm gonna hit this city Let's go Cause when I leave for the night I ain't coming back I'm talking pedicure on our toes, toes Trying on all our clothes, clothes Boys blowing up our phones, phones Drop top and playing our favorite CDs Pulling up to the parties Trying to get a little bit tipsy Bueno amigos, pues ahí lo hemos conseguido Nos han sobrado como 27 disparos, creo Vamos a darle a romper este tesoro Que nos dan 80k de oro El token campana Una tarjeta que las podrían por mi quitar No me gustan nada esas tarjetas que han puesto Y bueno Vamos a ver ese token campana que nos acaban de dar Vamos a ir aquí a fichas Evento Y donde está el token campana Aquí lo tenemos amigos Usar token campana Bueno amigos, pues recordad a mis suscriptores Que pongan un comentario y dejen like En este video entrar en el sorteo Vamos a sortear dos caras de dados Para el día 1 de enero de 2022 Un ganador se llevará una cara de dado Y otro siguiente ganador se llevará otra cara de dado Y bueno amigos, pues dicho esto Nos vemos en el siguiente video Hasta la vista familia